Música Música Yo no estuve bien, yo no estuve en cabolla Yo no me canto amarillo, pero me dieron muchas ostras Yo no estuve en el golfo, no estuve en las hormigas A nada de una escena, me asustó la policía Soy un veterano de la calle borroca Me sigo pensación, aunque sea media pensión Soy un veterano de la calle borroca Me sigo pensación, aunque sea media pensión Soy un veterano de la calle borroca No me dijeron, aunque sea de la boca Soy un veterano de la calle borroca No me dijeron, aunque sea media pensión No me dijeron No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!